que tal compañeros en primer lugar deciros que me da mucha fuerza hacer esto pero aprovechando que tengo la guitarra en casa me gustaría presentaros la guitarra es una vgs un máster está muy bien tiene unos acabados normales un mástil muy fino y de tacto está perfecto el ajuste está está hecho por juanmar chico y supongo como todas las guitarras es muy importante el ajuste y este concretamente está impecable la cuestión es que el puente es un puente muy interesante cuya principal característica es que es indesafinable antes de una guitarra afinada pues tendrías que afinar de inmediato tiene varios ajustes que que te permiten que la guitarra no se desfine en nada de nada o que las clavijas sirvan sólo para regular la tensión y que puedes hacer bendings hardware es bastante invasivo a nivel de la guitarra que quitar bastante madera pero pero vale la pena tiene seguro que tiene un montón de aplicaciones tanto en estudio como en el studio los hippies colgados como yo que no tenemos oído y no nos gusta afinar y Héctor. Y seguro que hay muchos detractores y muchos que desearán tenerlo en sus guitarras. Podríamos hablarlo, a ver quién le gusta la idea o a quién no. Hasta ahora no. Posdata. Solo un inciso. Me gustaría enseñaros la parte trasera de la guitarra. He quitado la tapa y aquí se ve el bloque del puente que ocupa bastante y hay que quitar bastante madera. Se ven los siete muelles, un muelle para cada cuerda. Y también con el puente viene una llave Allen, creo que pone dos y medio estándar, con la que se puede afinar, subir y bajar las cuerdas, la altura, y el quintaje. Pues ahora sí que ya está. Esta otra. Gracias. 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 Gracias.